Bienvenidos a un nuevo video Si chicos, este soy yo Me acabo de poner este antifaz que me encontró por mi casa Porque este video chicos Viene muy pero que muy fuerte, se vienen unas locuras Increibles en este video Yo chicos por mi casa tengo ya por aquí mi Belén Vale, mirad que locura aquí los reyes magos Las locuras, todos los animalitos Aquí veis el niño Jesús que está ahí dentro Y también amigos, tengo el árbol de navidad gigante Con toda la locura por aquí Pero en caso chicos, me he puesto este jorrito navideño Porque hoy se viene un video bastante especial Chicos, de verdad con un mago en el que Posiblemente, hola niños, muera en este video Por mi culpa, de verdad, no me juzguéis Pero os quiero decir chicos que es un truco Que está supervisado por profesionales Así que no os preocupéis, que todo saldrá bien No lo intentéis en casa Y que bueno, dicho esto, yo me pongo mi antifaz Y me voy de nuevo a la fiesta Y os dejo chicos ya con el video, así que bueno, dejad un buen like, suscribiros Y bueno, adiós, 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 adiós Pues nada amigos, ya estamos por aquí Con David el mago Muchos lo conocéis de que hace tiempo Estuvimos grabando un truquito En Barcelona En el que casi muere Si, fue una locura De hecho, os acordáis de este clip Dale, que tú puedes Apartadte un poquito por detrás No vaya a ser que atraviese dos de una Entonces, escúchame, pero listo Vale, pero si me toca Pulsa, pulsa, tú si me haces algo, vale Una Dos Pero ahora estamos con Maxi ¡Hola niños! Y bueno, pues nada Te lo quería presentar más que nada Hola señor, ¿cómo le va? Bueno, pues nada Estamos aquí ¿Qué te confía un tanto el tío, eh? ¿Tienes miedo? ¿No? ¿Y tú? ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo a nada Bueno, ahora lo comprobaremos Lo vamos a comprobar Maxi, a ver Yo te he traído a David, ¿vale? Sí Para que lo puedas conocer porque él es mago ¿Sabes lo que es? ¿Es un mago? ¿Va a go? Sí Con W Porque así tiene más flow A ti la magia te gusta Crees en la magia ¡Me encanta la magia! ¡Es súper divertido! Vale, pues hoy tenemos dos trucos en principio, ¿no? Hoy no sé si va a ser súper divertido Pero bueno Vale Vamos a ver qué tal Porque hoy puede ser que vayas a morir Hay trucos muy, muy... Bueno, ¿no te has hablado en serio? Sí, sí, hay trucos que puede ser que hoy acabe Ok, no te he comido nada A ver chicos, cómo acaba el vídeo Bueno, a ver Vamos a empezar Vamos a empezar Va a haber cuatro cuerdas que van a colgar de mi boca Eso sería el primer truco ya, ¿no? Exacto ¡Qué divertido, niños! Yo os voy a señalar Una a una Vale Vais a escoger una de las cuatro cuerdas Están igual un poco enredadas Escogéis una, la separáis Yo haré tres, dos, uno Y de esa cuerda pegáis un tirón con todas vuestras fuerzas Vale Pero las cuerdas que tienen, en plan Que están en tu boca y tienen... Que están en mi boca Y igual hay algo peligroso No lo sé Vale, vale No lo sé ¡Qué divertido! ¡Me encanta, niños! Ahora mismo realmente Tú eres el que podría hacerle daño a él Pero el siguiente truco Iremos a por ti Va a ser tú Va a ser tú Ya veremos a ver qué pasa Vamos allá Pues nada, amigos La cosa... Ya estaría lista Vale Hay cuatro cuerdas, ¿no? ¿Quién empieza? Yo, ¿quién sos? Tú Yo primero Vale, ten cuidado Porque las cuerdas puede ser que tengan algo malo Elige una Elige una Elige una Sepárrala bien Pues vas a elegir Maxi, ten cuidado Que puede ser que tenga una aguja Y lo quieras Va a hacer daño Eso ¿Y cuál está? Vale Vale Dos Uno Vale No hay nada Vale, vale, vale Me toca, me toca a mí Me toca a mí Vale, elijo una cuerda A ver Hay tres, ¿no? Voy a elegir Venga, va La del medio Del medio Se paramos bien Parece que está un poco enredada Elige esta Esta, esta Sí, sí La del medio Vale Tres Dos Uno Uno Vale, nada 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 Vale Ahora me toca a mí, niño Qué divertido 50% Ok, una de las dos No sé ¿Se paró de las dos? No, 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 no No queremos que se va a valer el truco Vale, entre dos Y vuelve Nada, nada ¡Esta! ¡Hostia! Gracias por no matarme, chicos ¿Qué? ¿Es eso? Afiladito Eh, Maxi, podrías haberle matado Si llegas a haber tirado de las dos Podrías haberle matado A mí no me habías dado Nada Vale, vale Vale Pero podrías haberlo matado Que tenía un ¡Despertido, niño! ¡Estoy vivo! ¡Vamos! Amigos Ha llegado la hora Del truco final Detrás mío Tenemos un total De una Dos Tres Cuatro Cinco Seis cajas Donde en una de ellas Hay más de 60 cuchillas ¿Vale? Literalmente afiladas Apuntando para arriba Y claro Yo, chicos Tengo ahora mismo aquí Un dado En el cual Yo voy a elegir En qué caja Va a saltar Sí, tú ¿Yo? ¿Por qué yo? O sea, tú ahora mismo Puedes ser Que en este vídeo Acabes muriendo No te preocupes Porque al fin y al cabo Es un reto O sea, yo voy a elegir Yo qué sé Ahora sí A ver, dame Exacto O sea, tenemos Un cuenquito En el que no hay nada ¿Vale? Y si mete Pues haré así Un dado con todos los números El cuatro El tres El dos El seis Todos Lo típico ¿Vale? Ahora sí Sacudes Y miras Y el que quede arriba Ahora mismo ha salido Y lo enfocas El uno Y tú vas Te pones aquí detrás Del uno Y saltas Fuerte Y saltas encima ¿Pero qué pasa? 100% Dentro de una de esas cajas ¿Vale? Sin cortes Os lo enseñaré Maxi puede ser hoy Que llegue el día de tu muerte Las cuchillas O se quedan en el suelo Y no pasa nada O se quedan en sus pies Una de dos ¿Vale más? ¿Vale más? Sí, sí, sí O sea, es 100% en serio Igual puede ser que alguna caja Yo qué sé Igual tengas golosinas ¿Lo juras? Sí Como digo siempre Habrá gente que está pensando Oye, ¿pero esto es magia? No, pero ¿a qué va a ser divertido? Pero es divertido Es divertido Bueno, también hay que decir Que como ya es la suegra Claro, divertido para ti Del team mágico Tienes magia Mira, gírate Aquí pone Magic Bueno, hoy estás Viene preparado Viene preparado O sea, hoy vas con la magia Viene preparado Más que lista Así que bueno, si queréis Chicos, sugeras Las tendréis en el link De la descripción Para conseguirlas Pero bueno, ahora sí Pero como sabéis, chicos Este truco es un poco peligroso Hemos llamado a un doctor Para que os explique Un poquito las notas Así que Hola, soy el doctor Mago No os preocupéis Que por si pasa cualquier cosa Estamos aquí preparados Para lo que pueda pasar Y ya está Venga, vamos al lío Vamos a liarla Pues chicos, ya está por aquí atrás Ahí veis a Maxi ¿Tienes miedo? No tengo miedo a nada, Tak No tienes miedo a nada ¿Estoy listo? ¿Preparado? Vale, estás listo Probamos el dado un par de veces, ¿no? Vale, sí, a ver Para que se vea que salen números distintos Y que no tiene nada trucado ni nada Ahora saldría el 4 El 4 Prueba otra vez A ver cuál sale A ver ¿El 5? ¿El 5? Vale ¿No salen números distintos? ¿El 3? ¿El 3? Venga, ahora ya la buena Ahora ya la buena La primera caja en la que vas a salzar La primera caja Es el número ¡Te divertimos niños! ¡6! ¡El 6! ¿El 6? ¡Ay, es mi número favorito! Vale, ahí lo tienes Ponte detrás ¡Ay, qué linda caja! ¡Es una hermosa! Ten cuidado No toques las otras cajas Maxi, lo expirando ¿La puedo abrazar? Y revienta la caja ¡Ah, sí! ¡Dale! ¿Dónde está el médico? El médico creo que se ha ido ya El doctor se ha ido a dar una vuelta ¡Ok! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ay, espera un momento! ¡A la una! ¡No tengo miedo! 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 ¡Vacía, señores! ¡Vacía! 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 ¡Ha tenido suerte, Maxi! ¡Ha tenido suerte! ¡Bien, bien! ¡Por ahora bien! ¡Vamos a por la segunda, ¿no? Segunda de Maxi Segunda ¿Vale? Se empieza a poner tensa ya la cosa Bueno, por ahora bien, ¿no? ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿Yo huele a vuelta? ¿Puñito? Huele un poco a pedo ya, ¿eh? Yo creo que aquí hay alguien con un poco de miedo, ¿eh? No me da puñito porque yo creo que está asustado Está asustado un poquito ya raro aquí, ¿eh? Bueno, te has ahorrado ya de la primera caja Así que vamos con la segunda ¡Ojito! Agitamos ¡El cuatro! ¡Cuatro! ¡Ok! Parece que va la cuenta atrás, ¿eh? ¡A ver! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver aquí Huele a sangre Huele a cuchillos aquí dentro, ¿eh? Huele... ¡60! Ni uno más ni lo menos ¡Ok! Y nos van a clavarse así en tus pies Y puede ser que acabe espalmando, ¿eh? ¿Ah, sí? Solo viene una cosa, ¿tac? Si me quiera pasar algo Me pasará cosas muy tenebrosas Vale, sí Yo te garantizo que no pasará nada Si no, es culpa suya ¿Seguro? Es culpa suya ¿Ah, sí? El doctor, a mí no... ¿Me pasará algo? Todo bien, todo bien, todo bien Cuando quieras El momento más esperado ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Vacía! ¡Es increíble! Maxi, estás teniendo mucha suerte Vale, vale, vale Estás teniendo mucha suerte Vale, vale, vale Quedan cuatro cajas Quedan cuatro, quedan cuatro Quedan cuatro Y el tres, dos, uno Vale Atac, dale al dadito Y que sea lo que Dios quiera No se para, Maxi El día de tu muerte tiene que llegar Estás robando regalos de Navidad Al niño ves, al niño cristiano Así que... Número... Ah, cuatro No, 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 no Otra vez, otra vez No vale Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido El cinco El cinco El cinco Ahí lo veis Vale Dale, Maxi Cuando quieras No, niña A veces hay más probabilidades Que me voy a alejar un poco Que me voy a alejar Que no me salpiquen los cuchillos O la sangre Al one Al two Madre mía, tío Madre mía Maxi, cuando quieras No lo tiene claro, eh No lo tiene claro Vamos Dale ¡Vacía! Vale, no hay nada ¡Increíble! Vale ¡Está vacía! Vacía, vacía, vacía Vale, pero ahora quedan Tres oportunidades Tres El uno, el dos o el tres Maxi, de estas tres cajas Solo vas a saltar en dos de ellas Hay que decir, chicos Ok Esto es una ruleta rusa Así que solo va a saltar en dos Estos de aquí ya Bueno, pues dan miedo, eh O sea, tú piensa que en una Están los cuchillos Y las otras dos Y las otras dos no habrá nada Ahora mismo Tienes bastante posibilidades de morir ya Tienes un 33% ahora mismo De poder quedarte sin piernas ¿Voy al baño? Eh, no ¿Voy al baño? Decide en qué caja se salta Vamos a ir La siguiente caja es Cuatro Nada El tres No, no, no El tres El tres ¿El tres? Sí ¡Ay, qué linda caja! ¿No tienes miedo, no? No, no tengo miedo Vamos, como quieras Dale A la una Diez Nueve Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno ¡Vo! 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 No hay nada Vale Diez Ahora ya quedan 50% de posibilidad Eso vale Se puede decir ¿Vale? En una caja hay cuchillos Bueno, a partir de ahora, gente No quiero ningún corte en el vídeo ¿Vale? Totalmente Aquí, dentro de una de las dos cajas Espérate que se nos va ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué se nos va? Gracias No, no, no A ver, ven Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ahora mismo No quiero hacer ningún corte en el vídeo Para que veáis Que en una de las dos cajas Hay 60 cuchillas Y tienes el 50% A ver, mira Te voy a dar la opción Eliges tú O elijo yo Así no soy yo el que te... El que te puede... Es buena, es buena ¿Quieres tirar tu mismo dado? Sí ¿Quieres tirar tú? Sí ¿Vale? ¿Uno o dos? ¡Uno! ¡Uno! ¿Vale? ¿Ha salido ya directamente? ¿Uno? 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 A la uno, eh A la uno Ok Vale Solo va a quedar la voz Yo no soy el responsable de tu posible muerte De hecho, esto ya está aquí A ver si hay dirigido al uno Yo no sé tampoco dónde están las cuchillas O sea, espero que no las hagan colocadas en el uno, eh ¡Venga, mira! No, no, no A ver, sí Sí Espera, espera ¿Qué cojones? ¿Qué se ha empañado, tío? ¿Se ha empañado? Vale, bueno, da igual, da igual No, o sea, no habré cortado un poco Vale, no, 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 no soy cortado No quiero cortar nada, no quiero cortar nada Vale, vale Cuando quieras Ya estamos Dale Hace un poquito de frío, amigos Pero es normal O sea, ahora mismo hay mucha presión Porque, Maxi, o sea, ¿puedes saltar? Si mueres, no pasa nada Al menos Ah, sí, no pasa nada Bueno ¿Tenemos un doctor? ¡Me voy a irme a attack! ¿Qué tal si saltamos los dos al mismo tiempo? ¿Tú saltas en esa? ¿Tú saltas en esa? No, 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 no ¿Y elegimos? ¿Eso se puede hacer? No, no ¿Ha tocado la una? ¡Ha tocado la una! ¡Ha tocado la una! ¡Ha tocado la una! ¡Ha tocado la una! A ver, ¿me seguís, Maxi? Bueno, yo propongo un reto Salto Saltas tú Y yo encima tú y yo Yo no sé ¿Qué vas a tatuir? ¿Se va a tu show? Estoy pensando en elevar, creo ¡Va, corre, salta! ¡Va, corre, salta! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va, tía, señores! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate tú mismo! ¡Levanta esto! ¡Levanta esto! ¡Sesenta cuchillas! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Qué cofú! ¡Increíble, señores! Mira, bro, acércate bien esto A que veáis Literalmente Son Cuchillas De En plan Maxi, ¿tú sabes bien de esto? ¡Mira! ¡A ganas, atac! ¡A ganas! ¿Estos que son de verdad? ¡Son de verdad! ¡Son de verdad! ¡Por supuesto que no son! ¡Suira cómo se han clavado! Literalmente O sea, con esto puedo hacer aquí Puedo cortar O sea, mirad, ¿eh? Para que veáis, chicos Que puedo cortar la manzana perfectamente Me estaba haciendo de saltar En la uno Y yo en la dos Me quería saber ¡Qué decimos, soy divertido! ¡Me quería saber matar! Mira qué pastelito teníamos para ti, ¿eh? Aparte, mi zapatilla no votaría tanto No, no, ya Tú creo que pudiese haber muerto perfectamente Pero bueno, amigos Hay que decir que el truco Ha sido completado Maxi ¿Cómo suena, eh? O sea, para que veáis, chavales Mirad, o sea Que esto, mirad, ¿eh? Una Dos A ver, saltá, saltá ¡No, no, no! ¡No lo pruebes! ¡No lo pruebes! ¡No lo pruebes! ¡No lo pruebes! ¡Saltad! ¡Saltad! Vale, amigos Oye, si la gente quiere más trucos de este estilo ¿Sabes? La verdad Si queréis más trucos De verdad, reventar este vídeo a likes Y si queréis, chicos Que vuelva David Aquí al canal David, el mago Os dejaré, gente Sus redes sociales en la descripción Ir a seguirle Yo soy el mago Darle mucho apoyo Y bueno Sí, mira, niños Y bueno, pues nada Hoy ha sobrevivido Así que si queréis más trucos de magia Y más bromas extremas O trucazos en plan A Maxi Ahora niños Y bueno, ya sabéis Depende, chicos, de vosotros Así que bueno Espero que os encantan este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, chao!